Hola, ¿qué tal Eduardo? Buen mediodía para ustedes también. Efectivamente, nosotros más temprano hablábamos con la abogada de la denunciante y ahora vamos a tener en exclusiva, como fue esta mañana en Radio Universidad, la palabra en primera persona por parte de esta mujer que hace 10 años dice que está padeciendo violencia de género y ahora hubo un detonante por el cual ella decidió realizar la denuncia el 20 de noviembre. Nos va a brindar su testimonio de manera exclusiva. Por supuesto, no vamos a enfocarla, vamos a sacarla de foco ni vamos a dar su identidad para resguardar a sus hijos también, que son menores, obviamente. Bueno, buenos días, una formalidad. Queríamos preguntarte cómo fue esta historia brevemente, 10 años juntos con este juez. Sí, bueno, al principio fue una historia de amor de dos chicos jóvenes y bueno, con el tiempo fue cambiando. ¿De qué manera cambió él? Bueno, primero ponerse controlador o decirme lo que tenía que hacer y después ya con violencia física. ¿Qué tipo de violencia ejercías sobre vos? O sea, ¿te pegaba? ¿Qué hacías? Sí, me pegaba y bueno, también violencia psicológica, haciéndome sentir inferior, insultándome, sí, todo el tiempo. ¿Esto delante de tus hijos menores? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nunca pudiste llegar a denunciarlo? ¿Vos naturalizaste la situación? Sí, para mí, bueno, trataba de preservar la familia que teníamos y bueno, de que mis hijos no perdieron al padre y bueno, para mí era difícil contarlo a cualquier persona. ¿No había nadie en quien pudieras apoyarte? ¿Algún sostén, algún amigo, familia, a quien pudieras contarle el calvario que estabas diciendo? Lo sabía mi familia, mi mamá en realidad y la familia de él. ¿Y qué decían? No, me decían que no podían meterse porque él se ofendía. Él se ofendía. Y menos aún que hagas la denuncia. No, tampoco. ¿Puedes contarnos algún episodio puntual que fue el detonante para que vos hagas la denuncia y además hoy tengas la valentía de poder contarlo para que otras mujeres, que son muchísimas lamentablemente, que están en esta situación, puedan animarse? Hubo un hecho puntual hace poco que se puso muy violento, que me amenazó de muerte, estando mis hijos en el domicilio y yo fui al polo de la mujer. ¿Pero qué pasó ese día? Bueno, fue extremadamente violento. Me quiso ahorcar, me amenazó con un cuchillo, abrió las hornallas del gas. ¿Y te amenazaba con que te iba a matar ahí? Sí. ¿Delante de las criaturas? Sí. ¿Vos a raíz de esa situación me decís que fuiste al polo de la mujer? Sí, fui al polo de la mujer. En realidad primero fui a una comisaria de zona norte y de ahí me mandaron, me contuvieron, una policía que no me recuerdo el nombre, pero que me ayudó, me calmó, yo estaba con un ataque de nervios y me dijeron que vaya al polo de la mujer. Fui al polo de la mujer, esperé como tres horas, me atendieron mal. Cuando me hicieron pasar, bueno, me preguntaron a qué se dedicaba él, yo les dije que trabajaba en el Poder Judicial y me sugirieron que, bueno, que lo pensara porque eso derivaba en una denuncia penal, si estaba preparada, ni siquiera dije qué cargo tenía ni nada, pero solamente decir eso, la persona que me atendió me dijo que lo pensara. O sea que en el mismo polo que se supone que está la gente capacitada para contenerte e impulsarte a hacer la denuncia, medio que, por poco, claro, te frenan. Sí, exactamente. Inclusive cuando llegué me dijeron que por qué había ido ahí y no a la comisaría de la zona en la que correspondía. Les dije que me habían derivado ahí y me dijeron que, bueno, que estuviera preparada para esperar cinco horas porque antes no me iban a tomar la denuncia. O sea, y bueno, cuando entré me pasé esto de con esta señora que me atendió y, bueno, yo me arrepentí y dejé la constancia, pero no hice la denuncia. Y ahora sí le hicieron el 20 de noviembre. Sí, por otro hecho. Un nuevo hecho. Un nuevo hecho. Y, bueno, ampliamos después los demás hechos. ¿Temés que el hecho de que él pertenezca justamente al Poder Judicial o por lo menos que no avance en la medida que debería avanzar? Sí. Sí, porque inclusive es difícil ponerse de acuerdo hasta con sus abogados que van cambiando. Bueno, llama todo el tiempo a mi abogada, él en vez de sus abogados. O sea, es como que se mezcla todo. ¿Te amenazó después de la denuncia? ¿Se contactó con vos? No, tenemos una restricción, entonces no. ¿De la telefónica mejor? No. ¿Tampoco te pasa dinero para la manutención de sus hijos? No, tampoco. Estamos en una situación desesperante que tengo ayuda de amigos y de mi familia, pero la verdad es que no recibo plata de él. Y, bueno, no puedo cubrir los gastos mínimos. Muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias. Bueno, chicos, escucharon en primera persona, entonces, más allá de todos los casos que cronicamos, que son muchísimos, lamentablemente, de que cada 29 horas muere una mujer en Argentina. Acá el agravante es el temor que tiene esta joven por ser el miembro del Poder Judicial. Esperemos que no se actúe corporativamente, que se investigue como se debe investigar y que sea la justicia la que actúe de manera imparcial para ver qué es lo que pasa en este caso. Gracias. Gracias.